Parece haber un consenso entre la prensa y la afición sobre el armado de la plantilla. La mayoría cree en este equipo, joven y con hambre de victoria. Prefiere un equipo de jugadores de un rango de edad más joven como este, de un rango más obrero. A Willy Rodríguez le gusta trabajar con jugadores así de este rango. Creo que Bucaramanga ha contratado bien para el torneo colombiano que es tan cambiante, donde cualquiera puede ganar. Los comunicadores que siguen a Leopardo apuestan por la juventud del plantel, sumado a la mano del técnico que ya demostró que se puede. Sangre nueva, son jugadores obreritos y esperamos que el presidente se ponga la mano en el corazón y nos traiga un jugador de renombre, todavía hay tiempo. Empieza un nuevo proceso, pero la verdad no hay garantes como hacer una buena campaña en la cual uno espere que el Bucaramanga donde debe estar. Claro, algunos aguardan que llegue un nombre de campanillas, por lo menos que se revise la base de lo que está pasando en la comarca. Este año, siempre y cuando el señor presidente del Bucaramanga se meta la mano en el corazón y traiga refuerzos de renombre, yo creo que podemos estar peleando al menos entre los ocho. Deberían venir los dirigentes del Bucaramanga a haber partido acá a la martes para que vean esos niños del Real Santander cómo juegan fútbol, en vez de traer de pronto a esa gente que viene y se nos lleva a la platica y salen con nada a veces. Lo cierto es que este Bucaramanga sin muchos pergaminos deja mejores sensaciones de lo que había. Así en nombre sea una nómina menor a la belterrible 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!